Barbecue, yo no te tengo miedo, si tú quieras no podemos enfrentar en medio de los dos territorios fronterizos, con una alma de larga distancia, a cualquier nivel, como tú lo quieras, pero yo no te tengo miedo. Yo no tengo problemas con los haitianos, el problema mío es directo con las bandas haitianas. Y como yo he sido amenazado, no voy a dar un paso atrás para decir, en cualquier momento que ellos se levanten dentro del territorio dominicano, nosotros tenemos hombres preparados, que no seas tú dentro del territorio dominicano con todas las armas que tú tienes, porque necesitas armar, oye, ese capellán está más armado que las Fuerzas Armadas, creo. Un criminal que le llaman patriota, porque Barbecue es un criminal que sabemos que también ellos quieren tomar territorio dominicano en una forma agresiva y violenta. Lo vamos a estar esperando. Hace unos días, ya casi dos semanas, el emblemático, vamos a decirlo así, personaje haitiano, Barbecue, amenazó a Manny 3030. Lo convocó a que vaya a Haití. Hizo eso en un discurso en el cual, a su vez, estaba llamando a los vecinos a que retornaran a su nación. Algo que a simple vista me parece fenomenal, me parece fantástico, pero el general Percival me dijo, cuidado, hay peligro en ese llamado de Barbecue a que los vecinos retornen a su país. Pero tengo ahora mismo a Manny 3030, quien va a dar su primera respuesta oficial a la petición que le hizo Barbecue de que vaya a suelo haitiano. O sea, Manny, Barbecue te está invitando a que visites Haití. Tu primera reacción. Están en tu plataforma, a todos esos redividentes que le siguen. Tú sabes algo muy importante que cuando a mí me hacen la llamada, me la hace un amigo, un detective internacional, y me dice, mira, escuché esto de este señor diciendo que a ti, como tú crees que eres el patriota dominicano, que entre Haití a confrontarlo a él. Y allá podemos enfrentar a Dios. No creo lógico cuando Barbecue en Haití, mientras ahí se mantenga en Haití, está la cosa bien. Ahora, con el llamado que le hace a los haitianos a entrar, para ello fortalecerse y quizás crecer Haití, es un llamado que puede ser fisticio. Porque cuando sabemos cómo operan las bandas y sabemos que ellos tienen intenciones de ocupar territorio dominicano, lo habíamos hablado en esta plataforma, hacía más de un año atrás, que había dicho de los 400 mahuazos, son unas bandas que están operando dentro del territorio dominicano. Pero cuando Barbecue se refiere directamente a mí, yo le puedo decir claramente a él, todos los haitianos que tú tienes dentro de la República Dominicana, que pueden ser quizás una amenaza para el pueblo, nosotros no lo vamos a tomar como amenaza. Nosotros tenemos un pueblo ya despierto. Y mira, que cuando un criminal que le llaman patriota, porque Barbecue es un criminal, yo no he matado a nadie en República Dominicana, para que me quieran comparar también con esa basura. Cuando se abra... ¿Pero quién te ha comparado con Barbecue a ti? Una persona dijo, no, porque ustedes son patriotas los dos, está defendiendo los derechos de Haití, y tú estás defendiendo los derechos de la República Dominicana, pero eso no se puede comparar, porque tú estás hablando de un criminal, un hombre que se levanta en armas y acribilla personas de su nacionalidad. Entonces, el pueblo le ha querido correr y ahora hoy él le está haciendo un llamado a Neudi, que es un llamado muy importante que el pueblo debe de saber. Esto es algo que se está organizando en una forma... ¿Cómo le puedo explicar? Para que puedan entender. Desde hace años, esto se está organizando. Yo te diría, Neudi, que Luis Abinader, gracias a Dios tuve la oportunidad en esta plataforma para decirlo, Luis Abinader va a ser el responsable a compromisos de la ONU para unificar la ISA. Pero Barbecue es el delincuente más grande que existe en el lado contrario de la isla. Digo, de los conocidos que hay como líderes de bandas. Un hombre rodeado de policía, con armamentos sofisticados de quinta generación, las cuales nosotros sabemos que le han entrado por vía de You Baby Yo, que es el empresario haitiano, multimillonario, que ha destabilizado a Haití por vía de la ONU. Nosotros no podemos desviar lo que el pueblo hoy en día ha sorbido. De enfrentarnos a lo que son las leyes que el presidente ha querido meter, esas reformas. Señor, vamos a reparte, Manny. Cuando te llega la noticia de si se quiere la invitación, no con buenas intenciones, que te hace Barbecue, ¿cuál fue tu primera reacción? Bueno, mi primera reacción es claro, yo... A Neudi, ¿tú sabes qué? Sí, adelante. ¿Lo perdimos a Manny? ¿O está ahí? Bueno, Manny, vamos a ver si no tomamos la comunicación con Manny, ya que este asunto, ya desde Haití están comenzando a etiquetar gente. Puede ser Manny, hoy es Manny, pero mañana puede ser un colega, ¿no? Manny, te tenemos de nuevo, adelante. Te escucho, Manny. Bueno, mientras arreglamos eso, Manny 3030 no tiene en específico un canal de YouTube, pero muchos colegas hablan de este tema como es natural, ya que nos inquieta la presencia, la... El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el que más hito, de la lote don, puede hacerte rico, se agarró dos, y se agarró tres, y si yo agarró los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí, porque el agarra cuatro, de la lote don, dominando tres numeritos, hace que más hito mayor, de la lote don. La proliferación de vecinos acá, cuando de entrada no tenemos muy claro cuáles son esas intenciones, cuando tenemos un resentimiento social histórico que anida de aquel lado, y quienes están cautos, quienes son, si se quiere, quienes dudan de que se tenga eso como que, a lo que se refiere la ONU con los refugiados en cuestión. Señores, desde la guerra de Troya, se viene hablando de la figura del falso refugiado. Si no, estudiense el caso de Sinón, el falso refugiado. Entonces, ¿cómo puede uno, como dominicano, percatarse, de que, dentro de tantos refugiados, no hay elementos subversivos, que tienen otras intenciones? Tenemos a Manny ya. ¿Me escuchas, Manny? Sí, estoy aquí, estoy aquí, Ana Uri. Ok, adelante, Manny, ¿tu primera reacción cuando Barbecue te invita a que vayas a Haití? Mira, yo pensando claramente, le dije a un hermano, a un 4-2, que es amigo del ex ministro de Defensa, de Morfa, que va a hacer falta también, porque ahí había también un poquito de voluntad nacionalista. Adelante. Te voy a decir que mi reacción fue pensar, claro, si algún día ese confrontamiento se debe de dar entre él y yo, no va a ser en el lado de Haití, tiene que ser en el lado de República Dominicana, yo defiendo mi territorio. Haití yo no tengo nada que ir a buscar, ni menos a enfrentar a un líder de una banda que viene siendo auspiciado por ONGs, y un millonario llamado Jim Berbillo, un socio del presidente Luis Sabinader, la cual sabemos que él no tiene ningún tipo de control a lo que vaya a suceder, porque lo que viene a Neudi, lo que viene es, esto es una primicia, los haitianos están preparándose para antes de lo que es las elecciones de Estados Unidos, hacer lo que es un boicot dentro de República Dominicana. Estamos hablando de que el 5 de noviembre son las elecciones, pero va a haber revuelta dentro de República Dominicana antes de eso. Ya ellos lo empezaron a hacer, ya ellos están agrediendo y enfrentándose directamente a los agentes de migración. Es decir, que el poder de ellos viene cayendo, a según el poder de Estados Unidos. Nosotros los dominicanos debemos darnos lo de cuenta de que las amenazas de Barbecue a mí no me intimidan, a mí no me intimidan. Barbecue es un líder de banda. Yo tuve, oye, yo tuve un, no un encuentro ni un confrontamiento, sino un haitiano se me acercó en un cumpleaños y me dice que cuál era mi problema con los haitianos. Yo le dije, no, analícense ustedes y piensen cuál es el problema que hay, que a ustedes lo han envuelto para que haga un conflicto entre República Dominicana y Haití. Yo no tengo problema con los haitianos, el problema mío es directo con las bandas haitianas. Y como yo he sido amenazado, no voy a dar un paso atrás para decir, en cualquier momento que ellos se levanten dentro del territorio dominicano, nosotros tenemos hombres preparados para cualquier momento bélico. Bueno, pero sería el colmo que en República Dominicana te dejen solo, enfrentando a los representantes de Barbecue, ya que me asombraría saber que Barbecue está en suelo dominicano. Claro, a Neudi. Barbecue ha entrado por ahí, por República Dominicana, con Claudio Joseph. Yo tuve, oye, yo hice un llamado al pueblo que se dieran de cuenta que él estaba en territorio dominicano. Ese hombre andaba en territorio dominicano con Claudio Joseph. y aparte de eso, él oye, el que es uno de los, como le llaman el capellán, que es un capellán que le daban hasta saludo militar cuando entraba en los tiempos del anillo, por el palacio, por cualquier lado que entraba, viene a Aimee, Aimee. Ese capellán me llama directamente a mi celular y me dice, venga acá domani, porque tú te estás llamando al pueblo a decir que soy yo. Porque más nadie va a vaquearlo que no seas tú dentro del territorio dominicano con todas las armas que tú tienes. Porque ese sí está armado. Oye, ese capellán está más armado que las Fuerzas Armadas, creo yo. ¿Pero cuál capellán es ese? ¿De quién tú me estás hablando? Bien, Aimee, Aimee. Dime. Bien, Aimee, Aimee. ¿Ese es haitiano? Haitiano. ¿Ese es haitiano en República Dominicana que tú sospechabas? En el territorio dominicano. Dime. Y no más que eso, Anéodis. En el territorio dominicano y también, oye, desde los tiempos de Danilo, él viene preparando capellanía para armamentos y montando iglesias dentro de República Dominicana. para meter armamentos y refugiados. Pero ese es el que, ese es el que tú dices que entraba abrigido aquí. Ese mismo. Claro que sí. Responsablemente lo digo. Aunque yo siempre tengo, yo, yo sí, oye, esto es algo que me cuesta para la vida. Porque yo estoy hablando de gente que están ahí en un nivel con la diáspora, así. ¿Te voy a decir algo? Ese haitiano me llamó directamente en mi celular y me dijo, Don Manny, ¿por qué usted hace esa denuncia? ¿Usted sabe que usted lo conoce en el estado? Y yo le dije, pero venga acá, mi hermano. A mí me dijeron que fue usted que lo recibió. ¿Qué? Barbecue y Claudio Yosef entraron y estaban junto con usted. Entonces, ¿yo voy a hablar de mentira al pueblo? Yo no puedo. Usted es un maldito, oiga, un maldito traidor que está dentro del territorio dominicano. Bueno, un sinón, Haciendo pasar como un capellán y relacionándose también con la Foucault y con la Fuente Grande que fueron quizás personas que tuvieron y que son señalados ya con el suicidio de lo que fue el presidente. El magnicidio de... Exacto. Pero tú dices acertadamente que tú no buscas nada en suelo haitiano y que en dado caso el enfrentamiento con Barbecue tiene que ser en suelo dominicano. Perfectamente, claro. Si Barbecue quiere podemos decidir eso ahí entre medio de la frontera. No hay que no hay que irse muy lejos. Así en yarda él y yo podemos oye definir lo que ustedes quizás mucha gente me dicen que quieran ver ese pleito entre nosotros dos. Barbecue es un cobarde. Barbecue no es un hombre de valor porque Barbecue ataca inofensivos. A mí me gustaría a Barbecue retarlo a un duelo que sea en división haitiana y dominicana y que hay para en las aguas. Si él me mata a mí, amén, o si yo lo mato hay, ahí se termina todo y que podamos terminar con lo que es las amenazas de que van a atacar República Dominicana. No le tenemos miedo a las bandas si no le tenemos miedo al presidente de República Dominicana para nosotros levantarnos sobre, oye, en una forma soberana como pueblo. Imagínate cómo nos vamos a levantar en contra de los invasores que ya nos han amenazado hasta quitarnos la vida. Bueno, Manny, ya en la fase final de esta entrevista y escuchándote y con esto que acabas de revelar el nombre de la persona que habría hecho la logística para introducir a Barbecue en República Dominicana. Vienaimé, 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 es un haitiano que está siendo un haitiano que desde los tiempos de Danilo Medina anda con la capellanía y anda con una cantidad de decoraciones militares como si fuera un general. Pero le vamos a decir claro, el cobre se va a batir dentro de la República Dominicana y esa capellanía de esos haitianos y esas iglesias se tienen que investigar porque hay muchas armas hay muchas armas guardadas dentro de lo que son las iglesias y los cultos capellanos. Pero ese no es el famoso pastor de Barahona. No es el mismo. Vienaimé es una persona que se dio a conocer hasta Ramón Tolentino tuvo conflicto con ese señor una vez. El Ramón Tolentino lo iba a llevar a lo que era a la corte por difamación y cosas que supuestamente que lo señalaban a él como una persona que podía hacer daño dentro de la República Dominicana. Pero bien, Aimee es un haitiano que llevamos años siguiéndolo a los pasos y sabemos que es un hombre que tiene muchas armas de fuego armas sofisticadas dentro de la República Dominicana. Y no le podemos perder los pasos porque es la persona que le ha dado el tour a Jimmy Cherisiel Barbecue y a Claudio Joseph dentro de la República Dominicana a nivel de las lomas y los lugares donde ellos pueden hacer sus refugios y sus andriceramientos. Es decir que nosotros como pueblo estamos claros, aquí no vamos a dar un paso detrás, nosotros estamos de frente a lo que quizá el gobierno piensa que a los nacionalistas están quizá enfocados solamente en lo que él ha querido someter para suprimirlo. No, nosotros tenemos claridad de otras cosas que es la nación y la soberanía del pueblo en una forma de que sabemos que también ellos quieren tomar territorio dominicano en una forma agresiva y violenta. Lo vamos a estar esperando y lo vamos a recibir en la forma como se debe. ¿Cuál es tu expectativa del nuevo ministro de defensa, el general Onofre? El general Onofre para mí es una persona que debemos darle sus tiempos porque no podemos empezar de una vez a señalar. Yo soy un hombre que me dijo directamente a ellos y tú lo sabes, pero creo que él ha sido un hombre que ha puesto palabras y espero que palabras no se cargan al vacío, que haga responsabilidad dentro de lo que es la frontera, que hay muchas denuncias las cuales han salido a nivel público, que sabemos que esas fronteras se han manipulado en una forma increíble, ha sido abierta, guardias se han tomado fotos, videos, para mandárselos a sus superiores, esos subaternos son unos traidores a la patria, al igual que sus superiores, que se han prestado para hacer ese tipo de acción. Ya sabemos que el pueblo dominicano en una forma radical debe de tomar la batuta y enseñar cómo que se bate el cobre del lado de nosotros. Barbecue, yo no te tengo miedo, si tú quieras no podemos enfrentar en medio de los dos territorios fronterizos, con una alma de larga distancia a cualquier nivel, como tú lo quieras, pero yo no te tengo miedo. Bueno, ahí está el mensaje de Manny 3030 a Barbecue Jimmy Cherisier, no se diga más, acá en exclusiva en Impolíticamente Correcto, Manny, suerte por ahí, estás donde estés en Estados Unidos y nada, seguimos con este tema que lamentablemente no se va a resolver mañana. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la en Jillian y y y y y y y y